Música Ya salta en el terreno de juego, vemos a Javi Matías con la camiseta de Mariano Sánchez Con el número 6 de Mariano Sánchez, al revés por supuesto Luego ya se la quitará, suponemos que mañana Mariano Sánchez hará lo mismo en el partido Que va a disputar Cartagena contra Nadia, con la camiseta de Javi Matías al revés, el número 5 Sí, buenas tardes, un detalle de Javi Matías con Mariano Sánchez es una íntima amistad Y bueno, pues un detalle más, aquí tenemos todos los jugadores del Cartagena Han venido a ver el partido, con Fran de Paula, con Paco López, con Cristina De la Fernanda, de la Super, de la Cardamovic, de la Fede, de la Fede Prácticamente la mayoría de los jugadores El jefe de prensa, hemos visto a Cristina Agustillo y a Paco López también Y bueno La verdad que hoy da gusto ver el pabellón Y bueno, pues un partido difícil, primer partido del Playoff Y bueno, pues un homenaje más a este gran capitán que hemos tenido aquí en Cartagena y que tenemos todavía Que se llama Mariano Sánchez Y él y con las muletas Y él y con muletas, una pena Porque no lo pueden haber operado en octubre Sí, sí La canción de siempre, la de Valo y la de otros muchos jugadores Donde al final hay que pasar por el quirón bueno, pero se pasa cuando ya no termino Pues sí Bueno, y hoy un partido pues difícil, muy difícil Ante un gran equipo como es el Elche Que va a jugar con Jesús García Con Kiwi, con Pitu Con Cristian en la portería Y me falta el 3 que es Juanito Y con Juanito Juanito o Juanito Juanito, mira Juanito Juanito, Juanito Juanito, Juanito Juanito El Pátigo Romero parece ser que va a empezar con Javi Matías Con Enrique Con Dani... Dani Blancho Pequeño Ah no, no No va a empezar Javi Matías Va a empezar Sergio Javi Matías está para hacer el sorteo Javi Matías ¿Cuál es de los árbitros que me dicen? Bueno, pues dos árbitros que, al principio, pues, son buenos árbitros Bueno, esperemos que hoy no la ríe Esperemos, eso es el principio Ha que darle desconfianza, me imagino Bueno Bueno Sí, se va a guardar un minuto de silencio por el accidente En Badajoz de Monterrubio, del pueblo de Monterrubio Unos chavales de futbol sala Donde murieron cinco Bueno, sorpresa la presencia de Dani Blanco en el equipo inicial Sorpresa digo, la presencia de Dani Blanco en el equipo inicial Sí, tal vez busque ahora mismo el Elche, un equipo físicamente potente Y busca un jugador potente como es Dani Blanco Bueno, va a sacar del centro ese Y va para el saque Y Kibui Kibui, Kibui y Kibui El Elche sale con lo mejor que tiene Recordemos que en el partido de Liga jugado en Cartagena Jesús García estaba lesionado Sí, no jugó, tuve la oportunidad de saludarlo Pero recupera a un gran jugador en el Elche Ya que Jesús García, pues bueno Pues aquí dejó desde luego, capitán del equipo del Elche Un gran cierre Y un jugador con mucha experiencia en primera edición Que seguro que al Elche le ha venido fantástico Uno de los documentos que retrasa el comienzo del partido Cinco minutos Y va a ponerse ya el varón al juego Así lo indica el colegiario Y con la pelota Kibui Kibui para que no partiera Ahí juega Juanjo ante Cervo Palón para que no Kibui Kibui Bueno, el Elche ha salido A intentar marcar un gol rápido Este es el primer momento, vamos a ver Importante los marcajes Importante los marcajes Por dos veces Dani Blanco Muy bien, Dani Blanco Por la versión Será correr ahora Muy bien Dani Blanco Cerrando la línea de pase En el momento dos remates Otro con Paco Pepe Otro que ha salido fuera Los mis de la pelota Enrique Hoy la mejor entrada de la temporada Sí, la verdad es que sí Hoy la mejor es que así Un play-off es un play-off Siempre atrae mucha gente Incluso ha venido Gente que se ha desplazado de Elche Seguidores del Elche Y vamos a ver No hay que ver Dani Blanco No llegó la pelota La presión de Elche ni de arriba Sí Quiere recuperar pronto el balón Y vamos a ver Y ahora mismo con el Elche Dos el cartagenista Kiwi y Jesús García Recupera la pelota Pedreño El saque de banda Lo hace para Enrique Sigue la presión Por parte de Pitu Sergio Sergio Darío Blanco Pero llegó con el mejor Pero De aquí Por favor de Elche Colón para Enrique Enrique para Pedreño Para Sergio Poderoso primero Con Pedreño Pedreño juega para Dani Blanco Dani Blanco Para Pedreño Pedreño Hace el amado de salir por dentro Sale El balón En el centro No encuentra nadie Sergio no llegó No tuvo fe En que su compañero Pueda salir Como ha salido Sí Pedreño le indicó a Dani Blanco Que si fuera al centro Que le hiciera un aclarado En la zona Y así se lo ha hecho Y me gusta Este detalle Porque quiere decir Que Pedreño Está con mucha confianza Me ha gustado mucho Este detalle El balón para Gini Y ahí está particul A B Banjo, Banjo, Pucudarria, Pudibli, Pucudarria, Salón para esta gera. De todo esto, me sería identificar que este es el primero de los tres partidos posibles que se pueden disputar. Sí, la eliminatoria, primera eliminatoria del playoff al mejor de dos victorias. Y efectivamente la semana que viene, sábado, se jugaría en elche. y después se jugaría el domingo el último partido el caso es de que pataran a uno me gustó mucho Kiwi en el partido de liga que jugó el Elche-Cartagena Kiwi me gustó muchísimo, espero que hoy no repita una situación tan buena como la que tuvo en ese primer partido los árbitros lo que tienen que ser lo más imparciales posible no creen ser protagonistas de los partidos y evitar lo que ven sin comprometerse con nadie ahora este Sergio lo que no hizo el otro día ya efectivamente, pero está bien ha visto que se le ha pisado el valor y que podía perder el último hombre y la tira afuera yo sé, no creo que el Sergio que hoy quiera cuando se escuchaba el otro día desde Sedeira como tuvo sus más y sus menos con Ricardo Villamón y yo hablaba ayer con Ricardo Villamón pero comentaba y me dijo que efectivamente lo asentó dos veces sí, lo asentó dos veces, la segunda lo asentó muy mal pero efectivamente el gol que encajamos por fallo de él fue pues posiblemente ¡buah, qué bien! muy bien para Rupert que es muy bien Pedreño muy bien Pedreño y muy bien Elche haciendo una triangulización maravillosa ¡no es! 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 el peso del partido lo sigue llevando el equipo lichitano que tal vez ha escuchado las declaraciones de Ricardo Villamón que ha dicho que el que gane aquí hoy se lleva el 80% de la eliminatoria y por tanto el Che pues quiere ganar el 80% de la eliminatoria y el portero va a lanzar balones largos a Pitú que es un jugador muy alto y bueno pues intentar tocarla de cabeza o bien o bien aguantarla balón para el segundo Rivero el segundo Rivero corre por parte Kisly no se enciende con Enrique Tarotas balón para Kildwe Kildwe con García balón para Kildwe Sí, sí, yo creo además que el árbitro ha hecho bien porque Dani Blanco al darle el valor la ve aquí muy del pie ¡Suscríbete! Ha perdido ahí el control, una décima de segundo. Tenía que haberle dado la primera. Luego ya le ha controlado y la cosa. Ya se le cuenta. También Cambio. Se va a introducir Juan Carlos Villamón. Y va a estar también Juan Luis. Por parte del primero movimiento de banquillo. También sale el tercer número 7. El tercer número 7 es Manu. Sergio Marítez. Pedreño. Paralela para Sergio. Balón para Cartagena. Cuatro minutos y medio. Sigue el empate a cero y el alcalde. Sí. Enrique. Cerco Rubiero. Percio. Con la derecha. Balón que era para Mauriño. Llegó tarde. Llegó en Cartagena Marínez. Pero ya parece ser que la presión agobiante de Leche. Pues parece que ha bajado un poquito. Y... Y... Cuidado ahora. Muy bien ahora. Ay, el control ahora de Sergio. Llegó la pelota a Manu. Bueno, ahora va a ir por ahí, Matías. Y Juanito que no es Juanito, ¿eh? Juanjito. 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 Sí, pero es que como hay otro Juanjo, pues para distinguirlo, el tres Juanjo, el tres Juancito y el seis Juanjo. Muchos Juárez. Sergio. El balón que quedaba suelto no lo aprovechó Enrique. Llega Pedreño. Se la lleva Pedreño. Aún a ver Pedreño. Pedreño ha buscado el pase. Llega Sergio Rivero. Sergio Rivero. Sergio Rivero. Le faltó el último recorte. Fijo bien para Márquez. Ah, pero la jugada no ha metido al público del tabellón. Y muy bien. El plástico Rivero cada vez está más metido. Y ahora ya está Javi Matías. Ahí está. El tiro de Javi Matías por la izquierda a los parámetros. La primera parte del partido. La primera parte del partido. Si, Manu, que ha salido con mucha fuerza. Estuvieron flojitos en el último partido los hermanos Gómez aquí contra el Ércule, San Vicente. Balón para Cartagena cuando va a volver a la acción Kiwi. Enrique, Matías, Manu, Enrique, Manu, Enrique, Matías, profesor Balón. Bincardes, Balón para Cartagena. Cuarto. Nos ha perdido contra, nos lo ha perdido controlar. Juega ahí. Vamos para Juan Di, Juancito, Juan Di, Cristian. Hay dos Cristian en el equipo. Alguante lleva Juan Di. Bueno, el partido. Va a recuperar Cartagena. Viva. 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 Ha echado un punto Juanji. Viva. Tira junto. El partido. Viva. 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 Bueno, el partido está de poder a poder, intenso, los dos equipos buscan el gol afanadamente, ese primer gol que les dé ventaja y les insufle ánimo, y vamos a ver, porque veo cada vez más fuerte al Plácido Romero. Pedreño de nuevo, muy bien, ahora Pedreño en la asistencia, hay que estar ahí muy pendiente de eso. Vamos para Juanjo, Juanjo, Titu, la dejo para Juanjo, Palompo recupere a Cano, pero no ha tocado a nadie de la banda para el equipo de él. Sacó ya el balón de Juanjo para Juanjo, Juanjo con Kiwi, aquí también José Miguez, y el partido termina en empate, habrá prórroga. Sí, sí, hay prórroga, claro. Aquí tiene que salir un punto para uno de los dos equipos. El balón es para Juanjo, que ya la tengo de que esté hecho el Palacio, y que se vende. El señor Norovelado, que no pase por delante, y no nos deje ver. Sí, que encima lleva la bandeja en alto, y es que nos impide la visión. Y lleva por una vez, aunque sea el año 2015, que veamos el Palacio, y que no nos deje trabajar en condiciones, porque es increíble. Lo de que pase cada dos minutos, pasa el Norovelado. A vender Coca-Cola y chico. Y pico. En fin. Así es que este pabellón, todos sabemos que tiene muchos años, y es incómodo. Es un pabellón muy incómodo. Va a sacar el H de Banda. A punto de llegar al minuto nueve. Sigue el empate a cero en el marcador. Otro nuevo lanzamiento de córner para el equipo de Elche. Muy bien, Paco Pepe, muy bien. Como uno de los cartas final se sorprenderá. Teniendo el portero en la carretera, uno de un metro noventa, y el otro de un metro noventa y siete. Se ve los porteros de un metro sesenta y cien kilos de peso, y ver lo que para. Es, desde luego, espectacular. La confianza además que tiene Paco Pepe, y no es el chaval. Porque el chaval juega muy bien, muy bien. Se juega Pai Matías. Pai Matías a la paralela. Rally no ha sabido meter el cuerpo. Delgadito. Y hay que ver lo que ha progresado aquí. Y hay que ver lo que ha progresado aquí, bien. Muy bien, muy bien la presión de Rally. Muy bien. Se anda Tano. Javi Matías. Javi Matías. Tano. Rally. Rally para Javi Matías. Para no ser tenido. Sí, Tano tenía que haber bajado más. Tano es el que tenía que haber bajado. Se lo está aplicando, se lo está aplicando Javi. Javi. El trapito en acción. Vamos. Kiwi. A otra parada de Paco Pepe. De la torre, queríamos hacer. Solo para Rally. Rally. Rally no se me ha hecho que... La parada del frontera era un pase. Tenía que haber buscado más el pase, más que el tiro. ¡Balón para Kiwi! Cuidado con Kiwi. Ese sí que es peligroso, Kiwi. ¡Madre mía! ¡Qué gol más tonto! Por debajo de las piernas de Tano. Tano es un jugador para jugar un minuto o dos. Pero no para tanto tiempo, ¿eh? Bueno, pues en el pie 0-3. No se lo... Le ha pasado el balón entre los pies, sino que encima le quita visión a Paco Pepe. Oscar Ruiz. Oscar Ruiz. Yo creo que... Llevaba segundo en el terreno de juego, ¿eh? Oscar Ruiz. La recupera Rally Esto es lo que tiene que evitar el Pásico Romero Es que tener a una persona tan inexperta como Tano Te lleva a un fallo que te puede costar un gol Es una fatalidad, era un balón que quedaba inmuerto Sí, sí, que no había nada Pero es que a un jugador no le puede meter el balón Él no puede defender con las piernas abiertas Y encima le estaba tapando a Paco Petro Bueno, pues el gol de Oscar Ruiz Que de momento le da el primer punto de la eliminatoria Fíjate que no lleva ni el nombre puesto en la camiseta Oscar Ruiz, por ahí ¿Dónde? Bueno, digo en la camiseta Ya, ya, pero la Guillermo ya parece Bueno, pues banda para Cartagena La cosa se pone un poquito fea Con ese gol de Oscar Ruiz Juega Pedreño 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 para Ani la deja para Enrique el nuevo pedreño el pedreño recorta bien voy a parar a Dani ¡Gol! ¡Gol abajo! ¡Vaya balón que le ha metido el pedreño a Enrique Enrique perfecto Dani Blanco que se revuelve y a la media vuelta con la izquierda la copa en la escuadra contrario del Metacristian 1-1 y gol precioso bueno pues pues lo que exige un playoff ritmo, gole emoción ahí estamos ahora ha habido la primera falta de carta ajena juega el balón lo recupera el pedreño metena no va a encontrar la línea de pase ¡Gol ahí! ¡Gol! el balón que sale el asiento lo saca bien para Ani Ani acomoda la pelota ¡Gol ahí blanco! ¡Gol! balón para Elche 7'53 el pase a uno en el marcador el salón marcado por Dani Blanco bueno esto está bien porque Elche dirá ¡Oye! que no va a ser torpado ahora que ven que ha sido un punto y ha salido también los ha utilizado a todos el técnico y va a entrar por primera vez Dani Gómez por Dani a Copete nos envía el largo cuando a Ani Blanco las toca Jesús García Jesús Ruina Jesús García Jesús García y va a entrar Kiwi de nuevo Kiwi es fundamental en este equipo un gol Sergio 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Se ha caído la pierna derecha Sí Juanjo Guadalupe Kiwi Pinto quiza la bola y la abstención ¡Gol! 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 que la temporada está terminando hay que reconocer, José Mí que gran fichaje el de Enrique Canova un fichaje fantástico un fichaje de un jugador que aparte de de su potencia física y de un jugador que juega muchos minutos pues técnicamente también muy bueno y la prueba la ha tenido en el gol que acaba de marcar un jugador fundamental en este equipo el sustitutivo de Juan Carlos Guillamón en la pista y el de Javi Matías hace las dos facetas dentro del campo es el segundo entrenador y el sustituto del capitán y hay que reconocer que es un trabajo ahora que la temporada está terminando ha hecho un trabajo espectacular sí, la verdad es que ha sido un gran fichaje va a lanzar el largo mandando a Sergio Rivero Sergio Rivero la amortigua ahí coge Pedreño ahí el control qué pena, qué pena, qué pena, qué pena es que yo creo que Pedreño ha dudado entre controlarla y pasarla sí, pero estaba bien tenía que controlarla al principio estaba bien que la controlara y después darle el pase que tenía tiempo y espacio desde luego la jugada magnífica en el saque de banda Sergio Rivero Pedreño Sergio el amago de Sergio Sergio Javi Matías me he tirado la pierna Kiwi banda para Cartagena último cinco minutos de la primera parte sigue el 2 a 1 para Cartagena ahí está Sergio ay, que pedía el balón cuidado ese balón tenía Javi Matías Franco Oscar Ruiz el Javi que se se anima al estilo brasileño banda para Cartagena para Elche quiero decir hay que tener mucho cuidado con los errores los errores tontos son lo que más rabia da en el fútbol sala balones para Juanjo Kiwi Kiwi se la lleva Pedreño Pedreño salió por donde no debía balón para Sergio Sergio Javi Javi la deja para Dani Sergio la pisa se revuelve se vuelve a revolver Pedreño Dani Dani no se la tiene que jugar él solo ¿a dónde va el solo? si ve que no tiene apoyo aguanta y atrás aguanta y atrás balones perdia balón fallo del autor del gol Teneche Javi 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 Saldrá por dentro por fuera balón para Pedreño está en su salsa hoy Sergio Rivero si si hoy está disfrutando está en su salsa pedreño pero esos caracoleos que los haga que los haga ahí no cerca de la portería de Paco Pepe efectivamente efectivamente balón para Kiwi la pelota es para Juanjo ante el Dani se va de Dani Dani va necesitando un relevo ya Sergio Sergio recorta ante Kiwi ahí está Dani al muñeco al muñeco vaya balón que le ha puesto Sergio Rivero Dani necesita un relevo ya va a entrar su hermano Joaquín si ahí está Oscar Ruiz juega Juanjo muy bien Dani ahora tapando el tiro de Junjo para Juanjito se vuelve bien balón para Juanjito ahí está Kiwi el jugador clave es Kiwi el jugador cable derecho al que hay que marcar es Kiwi ese es el jugador clave es el que hace jugar a todo el equipo vuelve Jesús García 2'36 el tiro de Jesús García y el rechazo de Paco Pepe ya lleva 6 tiros a puerta el chat de Dios ¡bien! lo que acaba de salvar Joaquín muy bien muy bien Joaquín era el gol muy bien cerrando va a estar Enrique de nuevo bueno pues ha utilizado a todos los jugadores menos el portero a todos en el primer tiempo ¡vamos! 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 ¡que no vemos! ¡vamos! Sergio Rivero Pedro la pelota no da en el techo pero sale muy bien hay que secar la pista momento de respiro 2'10 para el descanso el juego interrumpido secando la pista muy pocos tiros a puerta solo 6 de Cartagena Sí, las defensas han estado muy fuertes muy pegajosas los dos equipos aguantando muy bien atrás sin cometer locuras Cartagena solo ha tirado una vez fuera un tiro que se ha marchado fuera el de Sergio el resto los demás dentro bueno pues que siga con ese porcentaje el balón para Juancito que tira elevado y ahora el que pide tiempo muerto es Juan Carlos Guillermo tiempo muerto solicitado por Juan Carlos Guillermo para darle reposo a su sombre porque empieza ya a hacer calor en el pabellón municipal de los deportes de Cartagena Sí, ambiente espectacular el público en un partido caluroso ya empezamos con las temperaturas altas de aquí del palacio del pabellón perdón y bueno a ver, a ver cuando porque hoy viene una información en la verdad que parece que se estaba barajando la posibilidad de cederle el palacio una concesión a una empresa particular eso se está hablando desde el principio el ayuntamiento no puede soportar el coste que significa mantener una instalación y será una empresa privada como ocurre pues con la piscina municipal y como está ocurriendo con el complejo polideportivo mediterráneo y el palacio que ahora mismo está desnudo por dentro precioso pero desnudo por dentro Jesús García muy solo Juancito muy solo Juancito el balón trapieza en Enrique banda para Elche uno cuarenta y cinco para llegar al descanso Juancito traza para Jesús balón para Manu Manu recorta Manu ante Pedreño que no se deja engañar se le ha ido muy bien con mucha facilidad muy bien Enrique muy bien Enrique muy bien Enrique y otra vez otra vez el mismo árbitro otra vez el mismo árbitro se vuelve a equivocar y concede un córner que no es Fernández Domínguez que despiste más grande es lo que estábamos hablando esto no puede pasar no puede pasar el último jugador era Pedreño ve que ve que se le hace se le adelanta a Pitu no que si no tienes a otro jugador pégate a él no lo dejes ha podido empatar perfectamente Pitu ha repatado en plancha de cabezas un gol atípico en fútbol sala en un córner balón que va a recuperar Joaquín se entrega para Enrique Enrique juega para Joaquín sí, ahora tiene que yo, el futsal cartagena lo que tiene que hacer es aguantar aguantar al máximo queda un minuto diez es importante irte al descanso por delante en el marcador Pedreño Enrique Enrique el pase le diera buenísima para Juanbra vamos a ver ahora la contra de Eche Juanquito Juanquito juega para Jesús García menos de un minuto balón para recuperar Enrique vamos a ver en esta contra Enrique Enrique le ha faltado fuerza ahí le ha faltado madre mía Paco Pepe qué importante qué importante es Paco Pepe y Enrique que mide el cambio que no puede más 29 segundos bien, bien muy bien venga ahora está diciendo Sergio Rivero qué tranquilidad qué tranquilidad que quedan 29 segundos 23 balón para Juan Jesús García contra 11 17 7 segundos mano mano del jugador del 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 elche en el rechace de Juanjo 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 segunda falta del elche el partido limpio con poca falta vamos a ver Juanfra no se pudo llevar el balón falta clarísima de Pitu bueno bueno pues tres segundos balón para el Plástico Romero nos vamos a ir con ventaja en el marcador se acabó la primera mitad con 2 a 1 para Plástico Romero el gol de Oscar Ruiz en el 10-03 Dani Blanco en el 11-35 y en el 13-09 Enrique Canovar ahora volvemos en el segundo tiempo para dar comienzo a 20 minutos que van a decidir el primer punto de la eliminatoria de momento con color naranja que es el del Plástico Romero y habíamos ido diciendo las personas los jugadores del Cartagena que estaban y nos hemos dicho que también está Luis García Tévenez el entrenador del Cartagena la verdad que no lo veíamos y también está Adelerma también lo vemos desde aquí Adelerma hay más jugadores hoy que en la foto ayer ayer en la foto esa conjunta que tenía que hacerle no había tantos jugadores Pues sí Luis Tévenez ha venido pero no estaba al principio del partido ha venido ya con el partido empezado y está ahí con su mujer y la verdad que su mujer la que estaba al lado Bueno pues va a dar comienzo la segunda parte nada que decir de los árbitros en esta primera mitad mejor así y el partido que va a dar comienzo con Sergio Rivero Pedreño Juan Frank y Joaquín pues los que han terminado ¿no? Prácticamente los que han terminado porque Enrique ha terminado muy cansado después de esa jugada con la pérdida de balón pidió el mismo el cambio para los últimos 30 segundos y el que sí empieza con un quinteto diferente es el Elche fíjate que no empieza ni Jesús García ni Kiwi empieza con Manu empieza con jugadores que van a hacer desgaste Cristian se ve que es un partido de estrategia de los dos entrenadores totalmente es el Elche con un mayor potencial físico va a tratar de desgastar mucho al al Plástico Romero bueno pues comido en la segunda parte que exagerado el jugador del el Juanti que exagerada el balón de atención para Sergio Rivero Sergio a punto de llevársela la pelota es para Juan Frank la deja para Joaquín ahí está Sergio Rivero Pedreño Pedreño encuentra Joaquín Sergio ahí está Juan Frank Joaquín Pedreño la pelota atrás para Pedreño moviendo la bola Cartagena Joaquín Juan Frank iría a recortar ante Juancito la perdió Cristian Manu a la carga Elche atención a la diagonal bien muy atento Paco Pepe con las piernas muy bien Paco Pepe muy bien porque en la diagonal estaba Juandi para empujarla a la red Sergio Rivero falta esa falta no se pita esa falta por favor esa falta en el fútbol sala de ahora no se pita tal vez por la insistencia de Sergio y bueno luego le puede reclamar el Mariano bien metió con la pierna Joaquín se ha jugado ya el primer minuto sigue el 2 a 1 en el marcador bien Pedreño balón para Paco Pepe y al largo atendió Juanfra muy mal muy mal muy mal Juanfra balón que roba Sergio Sergio la ruleta y ahora sí una falta clarísima la ha pitado pero parece que le ha costado un poco hay que cazar metros hay que coger metros entra Jai Matías para la falta es que son ahí muy noveles qué pena lo de Juanfra porque era un 2 para 1 está muy lento Juanfra y el balón había que verlo pasado va Jai Matías al lanzamiento vamos a ver porque yo creo que se lo va a poner a Sergio Rivero sí seguro toma sitio Jai Matías o no a Pepeño qué pena Pedreño fuera qué pena qué pena qué bien se le ha puesto a Pedreño pero Pedreño ha metido el pie por debajo y la pelota se ha elevado balón para Juanfra buen ambiente en el pabellón 2 a 1 en el electrónico Juanfra 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 Manu Cristian y ya preparada la primera unidad de Elche para salir ay otro despiste defensivo menos mal que no controla la pelota Manu no me gusta nada Joaquín atrás es muy blandito Joaquín no me gusta nada Joaquín atrás de último Joaquín es muy blando muy blando va a entrar va a entrar Enrique Juanfra 3 para 1 3 para 1 muy bien Joaquín muy bien esa suavidad que tiene en defensa la ha tenido sutileza para marcar el tercer gol quebrando al portero con la cintura y enviándola al palo contrario golazo de Joaquín a falta de 17 39 plástico Romero 3 elche 1 hay que ver José cuando vean el vídeo del partido la habilidad que tenemos has dicho lo mal que estaba Dani Gómez y ha dado el pase del 2 a 1 lo mal que estaba Joaquín y ha marcado el tercer gol yo no he dicho que esté mal he dicho que estaba para el antito a veces los que informamos como no sabemos lo que va a pasar a veces nos adelantamos en los acontecimientos y no hay nada más que decir una cosa que está pasando para que pase todo lo contrario esto suele pasar no es que te pase a ti solo es que nos pasa habitualmente y lo de estaba diciendo a ver si cambian a Dani Gómez y ha dado el pase del 2 a 1 y luego ahora su hermano acaba de marcar el gol tú estabas hablando Dani Gómez Dani Gómez cuando hemos dicho que lo que cambiaron lo han cambiado enseguida porque estaba agotado no porque estaba jugando mal sino porque estaba agotado viene ahora en defensa y lo único que he dicho de Joaquín era que está blandito en defensa pero esa misma blandura también lo he dicho ha demostrado la sutileza ahora a la hora de marcar el gol eso es lo que no terror de Padreño y que parada de Paco Pepe vamos que puede llegar el cuarto Sergio sirve para Enrique Enrique Padreño que pena que pena ha podido llegar el cuarto era 3 para 1 bueno pues partido bien ¿no? sí el Plástico Romero ahora puede hacer mucho daño porque el Elche es un equipo muy anárquico que juega y ahora mismo ellos se ven superiores al Plástico Romero y y se van a lanzar locos al ataque ¡guau! el tiro de Juambra se van a lanzar locos al ataque y a la contra le puede hacer mucho daño el Plástico Romero el tiro de Juambra en la parada con los pies del portero balones para Sergio Rivero la pelota la recupera Javi Matías no la deja pasar para Paco Pepe ahora se movió Juanfra y Paco Pepe no lo encontró la pelota es para Juanjo encuentra a Kiwi Kiwi frenado muy bien por Juanfra balón para Juanjo ante Javi Matías bien Javi Matías va a salir Rally Juanfra no encuentra la línea de pase se va Juanfra y entra Rally sí estaba Juanfra ya muy cansado ya le costaba recuperar la posición balón para Elche ahí juega Pitu Jesús García Jesús García de nuevo Kiwi falta clara, clara falta estaba ya tomando posición se había llevado Kiwi ya lo hemos dicho en la primera parte y lo volvemos a repetir Kiwi es el jugador clave del Elche es el jugador que hay que marcar que no dejarle espacio es el jugador al que hay que darle asistencia a tu compañero va a salir Dani Blanco el autor del empate a uno un gol muy importante y en un momento decisivo para no dejarle tener a Elche la ventaja mucho tiempo en el marcador 14'36 balón para Enrique Enrique y hay falta el hábito de oro ahí de la ventaja sí, protesta Kiwi pero no sé porque casi ha rozado la tarjeta amarilla ya que la falta era reiterada podría haberle sacado incluso tarjeta amarilla eh va a lanzar Dani Blanco balón que controla Raali que muy bien control casi encuentra Dani Blanco ahora correr para atrás balón para Pitu muy bien Enrique muy bien Enrique deportividad ante todos los jugadores del Elche Pitu muy bien muy bien de todas formas conforme avance el partido se creará más tensión sí, pero yo estoy viendo mucha deportividad entre los dos equipos sí, sí mucha deportividad no hay ningún gesto malo no hay nada balón que le cae a Pitu recupera la pelota entre Raali y Enrique pero la pierde Enrique Juanjo Jesús García Jesús García no la controló bien Kiwi ahora balón para Jesús bien Dani Blanco Raali no la pierda ahí falta de Kiwi Kiwi también hace mucha falta tercera falta ya del Elche bueno, está bien hace una faltilla ahora no, no, no pero lo estaba presionando no lo estaba dejando coger la pelota Enrique para Javi Matías Javi Matías para Enrique de nuevo Javi balón para Paco Pepe Paco Pepe es largo para Dani Blanco corta con su partida de cabeza balón para Kiwi Kiwi juega para Juanjo ante el Javi Matías Juanjo ahí está Jesús balón dividido llega para Juanjo le ha hecho falta a Javi Matías ha tropezado con él bueno, eso ha sido un tropezón tras pie ojo Pitu la para con el pecho ante el Raali balón para Juanjo recorta muy bien a Javi Matías pero tira afuera ahora no ha habido nada por lo menos los colegiados no han señalado nada el Elche el Elche ya un poquito nervioso con muchos fallos el tiempo va avanzando hay el terror Raleigh, Raleigh, Raleigh balón que roba Raleigh Raleigh que se la lleva cae al suelo vamos a ver no hace falta que le dé para que pite la falta señor señor árbitro no es necesario que le dé la intención es suficiente para marcar la falta y la intención ha sido derribarlo balón para Juanjo yo lo que te digo es una cosa al árbitro de aquel de la barbita mejor no cabrearlo mejor no cabrearlo pero en fin se ha equivocado no ha pita la falta pero mejor no cabrearlo porque ya pasó en el partido contra Levante se cabreó y la armó Raleigh balón para Enrique que estaba al quite Javi Matías recibe Javi ahí el pase banda para Elche 11'52 para el final en este primer partido al mejor de 3 3 a 1 para el Plástico Romero de momento las cosas a pedir de boca para Cartagena ahí se lleva el balón Enrique se cruza Manu balón para Cristian la pelota la tiene Oscar Ruiz el autor del gol de Elche la pelota la recupera Dalí Blanco Raleigh 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 la recupera Raleigh ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! pide perdón al árbitro aquel ha dado la ley y la ventaja y este se ha equivocado este se ha equivocado ha pedido perdón ya sé que ha pedido perdón pero es una ¿por qué no pueden esperar 5 segundos más para pitar? 5 segundos más y no pasa nada y el árbitro le está diciendo que él había dado la ley de la ventaja que él le ha visto muy claro hay que reconocerlo le ha equivocado de acuerdo pero nos ha quitado usted el puesto el que se ha equivocado es este aquel ha dado la ley de la ventaja el aquel ha dicho que siga el que está el que está señalando la vuelta es el que se ha equivocado entonces tu cartulina amarilla para el jugador pero no la hizo para Kibu y cuarta falta cuarta falta hay que secar la pista en el minuto 29 pues llega la primera cartulina amarilla del partido en ese robo de balón y el juego que se va a reanudar después de haber secado la pista Rale Cedreño Javi Matías Cedreño quería jugar con Rale el pase no fue bueno juega Juanjito para Oscar Ruiz Oscar Ruiz juega para Manu ante el Rale Javi Matías leyendo muy bien la jugada bien, bien, bien bien, bien no, no Javi se ha ido antes de tiempo muy bien ha robado y no tenía otra forma de pasar se ha ido antes de tiempo el balón es para Oscar Ruiz el dorsal número 11 que no lleva nombre en la camiseta ahí se revuelve bien tira y Javi Matías con C de córner porque aparecía Juanjito para aprovecharse de ese balón suelto vamos a entrar en el último cuarto del partido con 3 a 1 en el marcador balón tropieza en Dani Blanco de nuevo córner balón que se lleva atención Rale en el córner Rale sigue Rale con la pelota Rale se lía Rale se ha reclamado la falta no se ha señalado no se ha señalado la falta a Rale Rale ha estado también un poquito tenía que haber encontrado la línea de pase banda para Elche juega Juanjito Juve balón atrás para Cristian Cristian en el largo Dani Blanco de cabeza Rale la para juega para Sergio vamos a entrar ahora sí en el último cuarto balón para Rale que pena increíble mala salida de Cristian el portero de Elche controla Rale pero Manu está atento y ha podido desviar a córner el que podía haber sido el cuarto gol Sergio para Rale para un atrás para Paco Pepe Paco Pepe es largo busca Dani Blanco Rale falta falta clarísima la pita la pita la pita la quinta la quinta falta de Elche a partir de ahora van a tener que tener más cuidado a partir de ahora van a tener que bajar la intensidad de Elche porque si no ya saben que en la próxima habrá doble penalti a favor del Plástico Romero el Plástico Romero solo lleva dos faltas todavía tiene ahí un margen 9-42 eh va a lanzar Sergio Rivero la falta que era la quinta y que ha provocado muy bien Rale Pedreño Sergio para Pedreño no estaría mal que metieran esto en el fútbol faltica sin barrera ¿no? sí, sí Sergio Dani había que devolvérsela la jugadora devolvérsela a Sergio Rivero que ya portería vacía hubiera marcado pero bueno ahí está gran jugada de Sergio de nuevo Sergio nada que ver con el Sergio que viste la semana pasada no, no, no hombre hoy Sergio hoy él sale lo que es un jugador de Primera División va a entrar Juan Fran se va a Rale y que ha hecho su trabajo y ha sacado dos faltas al equipo contrario es muy importante eso y una tarjeta dos faltas y una tarjeta balón y otro pieza Rubén sí chuta Rubén en Juan Fran rebota y vuelve a dar en Rubén y fuera balón para el plástico ropero Paco Pepe busca Dani Blanco balón se queda para Cartagena 8'47 ah, pero es que chipe está ahí pedreño hoy no tenemos dos vendedores no es un vendedor tenemos dos sí balones para Juan Fran Juan Fran tiro de pedreño fuera segundo tiro de pedreño que se marcha fuera juega Jesús Manu y esta segunda parte que se está jugando con apenas interrupciones si te das cuenta está yendo súper rápido son las 7 y cuarto y quedan 8 minutos balones para Manu no se cae nadie al suelo y por tanto no hay que pasar la mopa también es verdad balones para Juanjo ahí juega Cristian que la entrega Juanjo Juanjo Cristian Jesús García bien por todo Juanfra se la lleva Sergio Rivero la pisa muy bien Sergio Rivero muy bien vaya partidazo vaya partidazo que está haciendo Sergio Rivero hoy señores vaya partidazo hoy de Sergio Rivero con diferencia el mejor del equipo con diferencia con diferencia hoy muy bien todo el equipo cuidado muy bien todo el equipo del mejor por destacar alguno y Paco Pepe el partido que está haciendo tremendo tremendo y Enrique Canova todo el equipo es que Sergio Rivero está poniendo la calidad que no hay en segunda división efectivamente cuando nos metemos con él porque hace las cosas mal lo decimos y entonces cuando lo hace bien hay que decirlo también y ahora pita una faltita la tercera faltita el señor Carrillo Arroyo valora nuestras críticas cuando alabamos jugador si siempre lo alabamos pues las críticas no tiene ningún mérito entonces nos da igual que llame Sergio llame Javi Matías a mí me fastidia mucho criticar a Javi Matías porque es un gran jugador y una magnífica persona pero cuando lo hace mal hay que decirlo lo que pasa es que son mal las veces que lo hace bien que mal ¡Juajo! muy bien el Paco Pémez de nuevo porque el pase era a la diagonal ¡ay! ahora Pedreño ¡ay! Pedreño 7-0-5 en breve veremos portero-jugador ¿no? ¿Casú Martínez? seguramente pero todavía falta 7 minutos y el entrenador derecha tiene fe lo que no tendrá fe es ponerse por delante porque en el partido de liga 4-1 faltaban 2 minutos y Cartagena lo empató y no le ganó porque le faltó 30 segundos balón para Sergio Rivero Sergio Rivero vuelve a pisar la repisa Sergio Rivero no lo tiene claro y para atrás para Enrique juega para Juan ¡ay! la da miedo la da miedo mucho miedo Fran Juan y ahora Paco Pembe que deja pasar la bola 6 y medio ¿tú crees que Juan Carlos lo que llamó sacará portero-jugador para aguantar la bola? no no creo que se la juegue con un equipo como elche no lo creo debería de tendría que haber un resultado más amplio pero no creo que con 3-1 sobre todo porque le está yendo bien ahora balón que despeja Dani Gómez creo ¿no? Joaquín Joaquín era Joaquín Dani Gómez no ha salido en este segundo tiempo bueno pues el tiempo muerto es para que salga Jesús García ya te lo he dicho seguro no tiene tiempo que perder el entrenador ya pero no lo veo yo con la camiseta de portero-jugador ¿sí? la camiseta negra Jesús García ahí a la derecha yo veo a Jesús García que lleva el peto amarillo ¿eh? en este momento lleva el peto amarillo todavía el peto pistacho se acaba el tiempo muerto vamos a entrar en los últimos 6 minutos con 2 goles de ventaja para Cartagena pero en fútbol sala dos goles no es nada no es nada pero antes que lo tenga el contrario que lo tengamos nosotros evidentemente el que tiene que hacer el desgaste ah pues se ha cambiado Kiwi Juanjo Juanjito Juanjo 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 Portero jugador Mitro ¡Oh! y de rebote Kiwi ¡Madre mía! ¡De rebote! la mano blandita de Paco Pepe y el balón que le ha tropezado a Kiwi ¡Qué pena! en esta primera jugada ¡Qué pena! bueno pues en el 34 llega el gol de Kiwi reduce diferencia elche 3-2 el tiro a la media vuelta de Juan Juan y la cosa se pone ¡Digná! porque ellos van a seguir jugando con el portero jugador en cuanto pueda balón que controla como buenamente puede ahí está Pitu balón atrás va a salir de nuevo Juanjo entra también Rubén Marcos yo echo de menos ahí a Dani Blanco ¿eh? balón para Kiwi Juanjo de nuevo Kiwi 5 minutos para el final Juanjo la pierde no se enseña la falta menos ya de 5 minutos balón para Juanjo portero jugador Juanjo la pelota para Kiwi Juanjo no, no tiene que salir mucho Juanfra tiene que quedarse Juanjo Kiwi Juanjo Manu a punto de recuperar Enrique pide Pedreño pide Pedreño la entrada por Jaime Matías Juanjo Kiwi Juanjo Pitu Juanjo Juanjo de nuevo Pitu Juanjo pidiendo el bloqueo Juanjo balón atrás para Pitu Juanjo 4 minutos Pitu Juanjo Juanjo Pitu Juanjo Pitu de nuevo Juanjo la sesión en el pabellón Juanjo que robo como ha visto la portería enseguida pero que bien con un efecto sutil que robo de balón esto va a ser un mazazo todavía 3.50 una eternidad práctico Romero 4 Elche 2 ahí juega Elche sigue portero jugador Juanjo balones para Kiwi Juanjo Manu Juanjo Kiwi Kiwi encuentra a Rubén Marcos a punto de perder Kiwi Kiwi tira la pelota afuera balón 3 minutos 9 segundos balón para el práctico Romero tiempo tiempo muerto que pide sacará portero jugador pues sería jugársela mucho yo creo que va a jugar portero jugador pues sí se la va a jugar claro no es jugar se la es retener la pelota ya pero va a haber mucha presión por parte del Eche bueno vale dejarán hueco y lleva dos goles de ventaja si llevara uno solo a lo mejor a lo mejor no se la jugaba yo te lo he dicho con el 3 a 1 digo se la jugará con el 3 a 2 es un riesgo pero con el 4 a 2 puedes correr un pequeño riesgo sí sí yo es que el práctico Romero defiende muy bien la jugada de portero jugador y mira ha robado un palón el gol que ha encajado ha sido arrezo te digo porque hace un rebote un triple rebote pero quedan 3 minutos y tú tienes que aguantar la bola y que ellos ataquen lo menos posible claro de todas formas ahora va a presionar mira ha puesto gente muy fuerte para presionar bueno de momento va a tener la bola va a pasar al campo contrario y vamos a ver a partir de ahí lo que pasa ellos claro van a presionar es lógico ellos tienen que recuperar el valor lo antes posible no puedes hacer esto ¿ves? esto es lo que no puedes hacer Sergio se lleva la pelota Sergio aguanta Sergio balón para Enrique Enrique y ahora ya saldrá Jai Matías ahí lo tiene ahí está Jai Matías valiente muy valiente el entrenador pedazo de entrenador el que tenemos sentado en el banquillo amigo sí señor nada que ver con los dos anteriores que hemos tenido por aquí pues sí señor el señor Guillermo y ahora que va a hacer elche tiene que presionar lleva 5 faltas o sea es que lo lleva en contra elche Jai Matías ay se equivoca Jai Matías la ha tocado en su propio campo y ahí no la puede tocar ahí se tiene que dar cuenta la ha tocado por muy poquito en su campo bueno 20 segundos y ahora que es un cartillo porque no ha jugado pues 20 segundos menos 2'35 ahí está Dani Blanco y tú el pelotazo de de Manu que es un kiwi ya llega tarde es puerta es puerta es puerta yo de todas formas es que Dani Blanco debe de forzar más la jugada con el portero para que el portero tenga que hacerle falta Dani Blanco mete la pierna le ha pegado un tirón le ha pegado un tirón Dani Blanco ha extendido la pierna ahora sí hay que pasar la mopa el jugador está tendido en el suelo el que no ha salido en la segunda parte Dani Gómez no ya te lo he dicho que estaba blandito ni Tano ni Tano bueno Tano es que ha tenido un fallo ahí tremendo el 0-1 bueno pues se pone el balón en juego vamos a entrar en los dos últimos minutos 2'16 juega Jesús García el balón es para Jesús que juega para Kiwi Kiwi para Jesús Jesús García juega Jesús la pelota de nuevo Kiwi 2 minutos para el final Jesús Kiwi balón para Jesús Enrique ay que pena a todo esto José Mí ¿sabes cuántas veces ha tirado a puerta Elche en este segundo tiempo? ¿cuánto? 3 veces a puerta ha tirado muy poquito muy poquito la defensa de Cartagena fantástica en este segundo tiempo fantástico 1'31 Kiwi balón de atrás para Kiwi Jesús García no encuentran hueco eh no mano balón que roba Sergio 1'20 no se debe de escapar a la victoria 1'15 1'15 mano mano ahí demasiado largo la salida de Paco Pepe en línea para Pedreño se ha precipitado Enrique gol 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 rechace la asistencia rechace de la defensa ahí está Paco Pepe tirado en el suelo el paradón que ha hecho la asistencia de gol rechace de la defensa de Elche le lleva a Enrique que con una volea perfecta marca el quinto y le da un resultado que ya no se puede escapar a falta de 58 segundos bueno pues tres goles de ventaja esto ya no lo salva ni el Tato Jesús García Kiwi hay que decir que los goles de Ifredia no cuentan para nada no no aquí son victorias habría ya hemos dicho que habría prórroga en caso de empate Pitu 50 segundos Kiwi Jesús García Manu Jesús García Enrique a punto de robar y marcar 20 segundos balón para Sergio la pelea 10 segundos encomiable el esfuerzo victoria ya 8 segundos quedan y va a ser una brillante el pabellón vibra como nunca victoria del Plástico Romero 1 a 0 en el en esta primera eliminatoria porque seguro que vamos a llegar próxima semana en Elche menuda victoria menuda victoria el pabellón que se cae abajo el público de pie el público de pie todo el mundo aplaudiendo el viernes habrá un desembarco final 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 victoria menuda segunda parte de este Plástico Romero que ha hecho un partidazo una primera parte que a partir del primer gol de Elche no se descompuso empató y a partir de ahora a partir de ese momento ha sido superior a Elche y esta segunda parte creo que hemos parrido a Elche de la pista ya te lo he dicho solo tres remates a puerta y uno de ellos con portero jugador que ha sido un retruque o sea muy poquito bagaje de Elche que tendrá que cambiar la forma de jugar si quiere ganarle dos partidos consecutivos a Cartagena ya lo decía el otro día Juan Carlos que llamó que a su equipo va a ser muy difícil ganarle dos partidos en tampoco he partido tiempo pero Elche tiene un gran equipo de momento este equipo ha hecho historia ahora los jugadores de Elche se despiden de su afición que le ha acompañado pero seguro que en Elche habrá un desembarco de cartageneros y vamos a ver si es un doble desembarco a ver si el sábado o el domingo también hubiera una eliminatoria Elche y licitano Cartagena pues también sería importante entrar dentro lo posible y el pabellón que despide al equipo con un fuerte aplauso bueno pues nosotros vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a ver ahora si hablamos con tranquilamente con el técnico cuando acabe las entrevistas con Juan Carlos Guillermo adiós bueno Jesús primer partido de la eliminatoria de momento Cartagena por delante si yo creo que justo vencedor hay que asumir no hemos estado bien han merecido ganar y ya está no hay que darme la vuelta os habéis puesto por delante pero la ventaja ha durado muy poquito ¿no? si esto de fútbol sabes tú como es no os tengo que no os tengo que decir como es esto os he puesto por delante como tú dices enseguida se han remontado hemos ido al descanso uno o dos me ha metido el 3-1 también me ha empezado el mismo tiempo y quizás eso ha sido un poco el lastre pero bueno ahora ya borrón y cuenta nueva y a pensar en el viernes ¿qué puede pasar el viernes? pues esperemos ganar ¿no? esperemos ganar y el sábado pues nada el sábado otro partido pero bueno hay que pensar en el viernes trabajar toda la semana para el viernes y ya está porque no se puede hacer el cálculo porque no valen para nada Jesús yo me quería preguntarte ¿esperabas encontrarte al Plástico Romero un Plástico Romero como el de hoy? sí sí ya hemos dos semanas trabajando este partido y Cartagena ha sido el equipo más fuerte hace una vuelta yo creo que no ha sorprendido a nadie veníamos con intenso o sea con la intensidad de saber que ellos iban en auge nosotros un pelic con muchas lesiones y tal y ha sido así como te puedo repetir han sido justo vencedores hay que dar la mano felicitarles y ya está Valiente cuando habéis puesto portero jugador Valiente el entrenador Guillamón poniendo contrarrestando para tener control del balón y del partido de poner el portero jugador pero arriesgándose también sí hay entrenadores que lo hacen también para posesión el entrenador le ha querido oportuno poner para posesión y ya está le ha salido bien y ya está es que no hay que darle más vueltas nada que ver con el partido que jugasteis aquí en la liga donde llegasteis a tener una ventaja de 4 a 1 sí pero bueno es que esto lo sabemos todos los play-offs es otra cosa diferente también es cierto que el partido de liga habían aquí 200 personas hoy tendréis por lo menos mil y pico y encima muy reduosas yo sé lo que es esto da mucho gusto jugar así y es un punto a favor vuestro y nada esperemos que la semana que venga sea al contrario porque nuestra afición también va a estar como esta y que también nos ha ayudado a nosotros te ha traído buenos recuerdos esa vuelta con la afición sí, por supuesto yo aquí tengo muy buenos robos de la afición muy buenos amigos a vosotros os tengo mucho aprecio y ya está y hay que hay que daros la enhorabuena y nos vemos el bien allí nada suerte un señor como siempre muchísimas gracias suerte bueno la verdad que ha salido todo a pedido de boca ¿qué razón tenías cuando decías que el partido de la semana pasada no tenía nada que ver con este? sí, fue un fallo está claro que nosotros llevamos dos semanas trabajando el partido este y el partido de Hércules pues nos vinimos mal y eso fue lo que pasó no le dimos la importancia que había que darle nos sorprendieron también defensivamente muy bien pero sabíamos que el partido era este este era el importante este era el vital sobre todo el primer partido hay que ganarlo ganando aquí bueno pues tenemos la oportunidad de jugar dos allí o ganar uno y prácticamente ya lo tenemos pero bueno está claro que hoy el equipo ha hecho colectivamente ha sido el mejor partido que hemos hecho en toda la temporada y ahí está el 5-2 yo creo que hemos sido merecedores de esta victoria pero hay que llevar mucho cuidado porque el Che va a dar caña ahora te cura un poquito en salud el otro día decías que el que ganara aquí el 80% decías ayer hombre está claro ahora mismo nosotros estamos un 100-80% es decir si ganamos allí pasamos ellos tienen que ganarnos y es el tercer partido van a intentar van a intentar ganarnos pero bueno nosotros trabajando así como lo hemos hecho le va a costar pero bueno es difícil es difícil porque ya le he visto que son equipos muy unos contra unos muy habilidosos esos jugadores muy trileros y eso nosotros no hacen daño lo pasaba que lo sabíamos lo hemos defendido muy bien hemos estapado todas las líneas de pase sabíamos que si uno contra uno la cobertura la teníamos hecha las permutas es decir lo que hemos trabajado no ha salido a la perfección a lo mejor el sábado viene a poder no sale en el segundo tiempo no sé si tus anotadores te llevan la cuenta en el segundo tiempo ellos han tirado tres veces a puerta sí y una de ellas ha sido la del rebote que ha sido la del gol que casi ni cuenta claro y uno ha metido dos rebotes es decir la primera vez que nos han metido ha sido un Tano que ha ido defensivamente muy a lo loco ahí ha entrado de golpe y no ha metido el gol y el segundo gol también ha sido de rebote pero bueno nosotros lo hemos conseguido yo creo que hemos defendido muy bien por lo cual ellos no tienen prácticamente opciones de marcar y nada y cuando no han sacado el puerto de los jugadores yo tenía muy claro que con el 3-1 lo iba a sacar ya si lo sacaba lo sacaban ya pasa que la primera jugada no ha metido el 3-2 y ya con el 3-2 no es igual que sacarlo pero cuando me ha metido el 4-2 me la ha jugado es decir era clarísimo yo sabía lo que iba a pasar conociéndote sabía sabía lo va a sacar con 3-1 con 4-2 lo saca decía José Mino lo va a sacar seguro que lo saca tenía preparado a Javier Matías para ser que nos ha metido el 3-2 en la primera jugada y lo hemos defendido fenomenal fenomenal hubo un momento de la temporada cuando las cosas estaban regulares que decías que este equipo necesitaba que los pesos pesados tiraran del carro los pesos pesados han tirado del carro han tirado han tirado y era un partido para ellos Javier Matías aunque no estaba 100% ha jugado muy bien Rivero ha sido uno de los mejores partidos Enrique es fenomenal Pedreño es fenomenal Juanfra está muy bien y luego ya Rajali lo ha hecho bastante bien Joaquín también ha marcado un golazo Dani Gómez también Dani Blanc hoy la suma de todos esos jugadores ha hecho que se provoque este partido si no tenemos de todo un poquito va a ser muy difícil ganar el otro día le tirabas de la oreja a Sergio Rivero lo quitabas dos veces y hoy se ha salido se ha salido hoy se lo digo hoy voy a callar la boca me ha callado me ha callado la boca para la callar bien bien callado ¿y de la afición qué podemos decir? Espectacular yo creo que esto no lo tiene ningún equipo en segunda división y hasta en primera yo creo que pocos equipos tienen la afición cada quien no nos anima todo el partido espectacular ya están pensando en el partido de vuelta para ir el tema de autobuses yo creo que hay que aprovechar estos momentos porque esto esto va a ser eterno esto va a ser una cosa que va a ser muy difícil de devolver por eso hay que intentarte al final a ver si podemos subir a primera división sería fenomenal ¿y ahí con los jugadores del Cartagena mañana vas a estar en el estadio? no sé no sé si estaré no sé si estaré porque bueno mañana tenemos hay que celebrar esto hay que estar tranquilo cenar tranquilo hoy disfrutar todo esto porque a partir del lunes tenemos tenemos programa si yo puedo intentar venir a ver el Cartagena porque igual que ya nos han apoyado yo creo que tenemos que apoyarnos todos aquí el sorteo es caprichoso puede ser caprichoso podría darse la circunstancia de que el fin de semana en Elche fueran los dos rivales Elche y Cartagena para que tú veas pero bueno vamos a ver lo que pasa vamos a ver si se gana el domingo también van a ganar Cartagena y mira a ver si los dos ascendemos puedes asaborear el triunfo enhorabuena a Juan Carlos por este gracias a vosotros bueno y ponemos el punto final de esta retransmisión 5-2 ganó Cartagena primer punto para Cartagena y bueno pues ahora hay que jugársela en Elche dos partidos para que Elche fuerce el tercero tiene que ganarle uno de ellos a Cartagena si Cartagena gana será equipo finalista y de momento ojo el Virigüeva le ha ganado al Uruguay Tenerife también el primer partido gracias por la atención y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!